Hugo Sánchez, un videíto de la gente de HATV sobre el queridísimo Hugo Sánchez, el jugador que jugó en el Real Madrid y hizo más de 200 goles con la camiseta más importante del mundo. ¡Uh, me gusta gente, me gusta ponernos al día! Cuando Hugo Sánchez era el mejor delantero del mundo. Vamos a verlo. Historia de Real Madrid. Los sueños nos despiertan, nos levantan de esta pasividad de la vida, se vuelven el impulso para tener un objetivo en nuestro camino. Nadie se piensa a sí mismo como el vencido, sino como el vencedor, pero la realidad es dura. Y en ocasiones, para mantenernos férreos a nuestros objetivos, habrá que soñar con los ojos abiertos, para nunca olvidar nuestros propósitos. Después de todo, ¿qué tan malo puede ser soñar en exceso? La leyenda del niño de oro comienza con un rasgo que lo va a distinguir toda su vida, la determinación. Hugo entrenaba con mucho entusiasmo en las canchas cercanas a su casa. El fútbol se había convertido en aquel placer que no podía dejar. Con 14 años, ingresa a la selección olímpica juvenil, donde empezó a pulir su talento nato. Influenciado por el lideraje deportivo de su familia, Hugo potenció sus habilidades. Cuando terminaba de entrenar con la selección olímpica, se quedaba con su hermana, Erlinda, gimnasta olímpica, para desarrollar las acrobacias que lo distinguirían en el futuro. Hugo debutó en la selección olímpica un año después, y gracias a sus actuaciones en el campeonato panamericano del 75, y el campeonato mundial sub-20, los Pumas le brindarían la oportunidad de jugar en el fútbol profesional. Su ascenso meteórico levantó grandes expectativas. El joven ariete llegó a una de las mejores plantillas que Pumas tuvo en su historia. Al lado de Cabín... Los Pumas siempre están metidos en las historias deslumbrantes de México, ¿eh? Sí, ¿no? Un equipo que lleva y transmite. Sí, gran historia, mucha historia, mucha historia de los Pumas. El niño de oro, Ego Sánchez. El niño de... Bueno, no, yo me quedo más con el niño de oro, gran apodo, gran apodo para Hugo Sánchez. Bueno, futbolísticamente vamos a analizarlo. Vamos a ver. Niño, Juárez Milutinovic, Muñante, Leonardo Cuella, y bajo la tutela del húngaro Giorgi Maric, Hugo viviría una gran temporada en su primera experiencia como futbolista profesional. El joven novato fue ganándose su lugar de a poco, pues aunque no era titular, se volvió un revulsivo recurrente los fines de semana. Mi padre fue el que le dijo a sus compadres con una certeza y una seguridad. Este niño va a ser el mejor jugador de la historia de México. Y sin decirle nada, dije, ya verás que voy a hacer los méritos y voy a hacer que no quedes mal con tus compadres. Al final de esa temporada, los Pumas lograrían su primer campeonato de liga, colaborando con siete tantos ese año. La evolución en cada torneo era evidente, consiguiendo la convocatoria a la selección absoluta para el Mundial de Argentina 1978, pero para su mala fortuna, esa selección sería una de las peores en la historia. Hugo seguía siendo constante, y para la temporada 78-79 obtendría su primer título de goleo compartido con Caviño. Consiguieron 26 goles cada uno. Para la 80-81, Hugo era un jugador consolidado en primera división y el referente de los Pumas, que esa misma temporada volvió a coronarse campeón de liga. Cada vez se abrían más puertas para dar el salto a Europa, pero Hugo tenía una promesa pendiente. Estuve cursando la Universidad de México, entonces entrenaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Pero yo no quise venir a Europa hasta que no termine mi carrera, porque mi padre y mi madre se esforzaron mucho por darme los estudios y la manutención, y dije, hasta que no termine mi carrera, y les entrega a mis padres la carrera profesional, no me voy. El 14 de agosto de 1981, con su título universitario en la mano y con 23 años cumplidos, Hugo firmaba con el Atlético de Madrid. Mirá, no sabía que iba a jugar el Atlético. Tremendo. Después pasó a Real, entonces. Claro, lo traicionó. Mientras que México celebraba la primera exportación nacional de los Pumas al extranjero, en España la noticia no fue del agrado del aficionado colchonero. En su llegada a Madrid, los periodistas que estaban en el aeropuerto le preguntaron qué esperaba en su llegada. Hugo quiere mostrar humildad en su respuesta, diciendo que él venía con entusiasmo a aprender, pero el periodista reviró que ese no era su papel, que él venía a mostrar, ya que el lugar se lo dieron a él por encima de un español. Unos días después, el director técnico que trajo al mexicano, José Luis García Traed, era cesado después de un problema de indisciplina. El desconocimiento del nuevo técnico, Luis Cid Pérez Carriaga, sobre las cualidades del chilango, daría como resultado pocas oportunidades a Hugo para saltar a la cancha. Y cuando lo hacía, desde las gradas escuchaba, Indio, vete de aquí. La prensa publicaba titulares como, Queremos futbolistas, no mariachis. Y estando lejos de su país, y de la gente que confiaba en él, Sánchez sintió lo más frío de la soledad. Estos tres meses... No le pueden haber dicho, pará. No le pueden haber dicho, queremos futbolistas, no mariachis. Faltaba nomás que juegue Vinicio en esa época, amigo, y le iba a pasar muy bien. Oh, ¿sabes qué? Qué bien que le iba a pasar en España a Vinicio en esa época. Hugo Sánchez sigue sin encontrar el gol, falló un penalti. Un penalti. No, qué fuerte. O sea, le dijeron Indio y mariachis. No, increíble. Bienvenido a España, así te recibimos. Pero Indio en el mal sentido le dijeron. Sí, sí, en el mal sentido. Fueron tortuosos para Hugo. El Atlético de Madrid no pasaba por un buen momento y por la presión pensaron en deshacerse de él. Pero Hugo prefirió reducirse la mitad del sueldo para poder permanecer dentro del club. Esta exclusión también la vivió con sus compañeros de equipo y para darse a respetar tuvo que encararlos y llegar a los golpes. La luz tenía que aparecer y el entrenador José Luis García Traed, quien lo había traído, regresó al banquillo. La situación le abrió la posibilidad de jugar más y en su posición natural, como centro delantero, y no por las bandas como lo había hecho con Luis Cid Pérez. A raíz de su primer gol el 29 de noviembre, Hugo volvía a oler sangre y los goles comenzaron a llegar mitigando aquel racismo que se mostró desde su llegada. Terminó la temporada con 12 goles y el equipo se alejaría de la zona de descenso. Recordemos que el Atlético de Madrid en esa época era un equipo que peleaba el descenso, que andaba mal. Hasta 2006, me animo a decir, el Atlético de Madrid siempre fue un equipo minúsculo en comparación con el Real Madrid. Sí, sí, no era nada que ver con lo que es hoy, que hoy sí es un equipo más formado, más respetado, que pelea por más cosas, llegó a finales de Champions. Era como, me le parece un City. Claro, algo así. El Atlético de Madrid también era muy chico. Algo así, algo así. Así que, atentos a eso, Hugo Sánchez. Todavía lo es, dice Carlos Quintet. Lo estaba refundando ese Atlético de Madrid. Sí. A ver. ...cada temporada y fue en la 85-86 que ganaría su primer Pichichi con 19 tantos. Claro. Su instinto goleador, su gran remate y velocidad convirtieron a Hugo Sánchez en uno de los jugadores más peligrosos de España. Esa misma temporada, con gran actuación de Hugo, el Atleti arrasó con Real Madrid en su casa. Y en la final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, Hugo le daría el título a los colchoneros. Llegaron un título en esa época. Las ocasiones no pasaron por alto a los grandes clubes de la región ibérica. En la 83-84, directivos del Barcelona llegaron a un acuerdo verbal con Hugo. Yo fiché, fiché, firmado a Hugo Sánchez y nos fichamos un entrador que se llama Terribeo. Tenemos otros jugadores y hemos fichado a Hugo Sánchez para que juegue de nuevo. Yo tengo un jugador que es mejor, Archivo. Y me llamó y me dice, oye Hugo, lo siento mucho. Y le digo, sí, lo vas a sentir, pero mucho. Un año después, Joan Gaspar lo volvió a intentar. Pero Hugo ya le había dado su palabra a alguien más. De repente me llama Joan Gaspar y me dice, oye Hugo, tenías mucha razón. Queremos pagarte lo que tú quieras. Pero ya firmaste con el Ramadí. No, no he firmado. Por favor, te dejo el cheque en blanco y el contrato que tú quieras. Le digo, no, lo siento. Ya me voy con el Ramadí, pues estoy ilusionado. Aún después de conseguir afianzarse y ganarse a la afición del Atlético, Hugo sabía que sería muy difícil ganar títulos con los colchoneros y aferrándose estrictamente a sus objetivos profesionales, se marchó. En una operación atípica, para evitar las molestias de su afición, el Atlético hizo una simulación de venta a los Pumas para que este último lo vendiera al Real Madrid. Pará, 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 pará. No, impresionante, impresionante. Utilizaron al Pumas de Cebo. Impresionante. Claro, el Atlético le dijo, bueno, vos te vas a ir a Pumas. Claro, título, se va a Pumas, se va a Pumas. Va a entrenar un día y de ahí el Real Madrid te va a pagar. Lo va a comprar del Pumas. Claro. O sea, no va a ir directo de un equipo a otro. Claro. Cine, cine, cine. Está buena, eh. Está muy buena. No, no es mala, no es mala la idea y el Pumas que se prende a todo también termina accediendo. Bueno, banco, vamos a seguir viendo. El 15 de julio de 1985, con el Estadio Olímpico como escenario, Hugo Sánchez Márquez se convertiría en jugador de uno de los clubes más importantes en el mundo. Más grande. Si no es que el más importante. El mexicano siempre tenía muy claras sus metas. Tal vez un adelantado a su época en cuanto a la profesionalidad. Según se cuenta, se quedaba a entrenar más tiempo para perfeccionar sus jugadas. Tenía calculado las porciones que debía comer, la cantidad de visitas de familiares que podría tener al año, los días que podría salir para distraerse e incluso un tiempo para practicar su profesión. Muestra esto al Pipa, ven de todo. En su primera temporada vestido de blanco, la 85-86, el Madrid rompió su sequía en el campeonato de liga y Hugo conquistó su segundo pichichi con 22 dianas. En un plano más amplio, Hugo competía en la Copa UEFA. En su primera experiencia internacional, ayudó con goles para que el Madrid se instalara en la semifinal para medirse ante el Inter de Milán. La ida en San Siro sería trepidante. En escasos minutos de iniciado el juego, los italianos se pusieron al frente. Hugo intentaba y el equipo blanco se asentaba mejor en el campo. La descolgada del equipo italiano inquietaba a la defensa madrileña y por la banda, un pase se convirtió en un peligroso tiro que pegaba en el travesaño. Hugo con habilidad tomaba el balón por el centro del campo y desbordaba sus marcadores. Mandaba un pase retrasado a los pies de Valdano que no pudo convertir. Michel centra a Valdano que remata y Hugo se queda cerca de cerrar la pinza. Los de blanco embestían con un pase filtrado de gordillo. Y Hugo otra vez se quedaba cerca del remate. Instantes después, en un servicio largo, el guardameta José Manuel salía mal y le regalaba el balón a Marco Tardelli para encajar el segundo. Los merengues intentaron ser más ofensivos. Y en su mejor oportunidad, un balón filtrado de Michel encontraría a Hugo. Pero su tiro pasaba a centímetros del poste. El gol merengue llegaría en un tiro de esquina. Obra de Valdano. Pero dos minutos después, Salguero marcaba en propia puerta para concretar el 3 por 1. En la vuelta, el Real Madrid salió con todo. Y un remate de cabeza de Santillana advertía lo que estaba por venir. La presión era incesante y la oleada blanca... Que ponía en peligro constante a los italianos. Michel se internaba en el área de manera peligrosa. Pero Giuseppe Baresi lo detenía con falta dentro del área. Lo tiene que patiar a Hugo Sánchez. Hugo era implacable y metía el pedal que los acercaba. En el segundo tiempo, en un tiro centro, Michel se quedaba muy cerca de hacer un golazo. Los merengues conseguirían su segundo gol por obra de gordillo. Una buena la serie. Pero los madrileños se complicarían con un penal en su contra que convertiría en Jan Braden. Sin embargo, un penal más a favor del Real Madrid, ejecutado por su killer Hugo Sánchez, que empataba el global. La ofensiva local daba la impresión de poder anotar primero. Pero se acababa el tiempo regular y se iban a tiempos extra. El Madrid no bajó a la intensidad. Y en un tiro de esquina, aprovechaban el error de Zenga que los acercaba al triunfo. La desesperación de los italianos hizo que se ensuciara el partido. Los merengues pondrían la estocada final con una gran descolgada entre el buitre, Hugo y Santillana, que pondría el 5 por 1 definitivo. En la final, se enfrentarían contra el Colonia. El Real Madrid dominaba los primeros minutos. Pero sin mover el marcador. Sorpresivamente, los visitantes tomaban ventaja al B. Hugo Sánchez era un 9 muy de firulete, ¿no? De correr y también de chilena. No, era un 9 movidizo, no era el 9 grandote. Claro, no del 9 que se queda estancado en el área. Sino que Hugo Sánchez, el niño de oro, se movía, iba, volvía, corría. Porque no es alto. Claro, no, no. Estaba en todos lados Hugo Sánchez. Y se ve acá que participaba con su compañero, que estaba en todos lados. Que tenía un muy buen estado atlético. Y eso se vio recién, que decía que regulaba cuando iba a dormir, cuando comía. Claro, un profesional. 100%. Un profesional 100%. Banco. Vamos a seguir viendo. 29 con una anotación que dejaba callada las gradas. 10 minutos más tarde, los merengues se recuperaban anímicamente gracias al gol de Hugo. Se quedó Valdano. Eh, todo ese gol de Valdano. Y antes de terminar el primer tiempo, los locales le daban la vuelta al marcador que les permitía irse al vestidor con mayor confianza. Para el segundo tiempo, los madrileños aumentaban la ventaja en un centro que era peinado por Hugo y rematado por Valdano. Por el dominio del partido, el Madrid sería un vendaval a la ofensiva. Los locales no dejarían la sorpresa y el cuarto gol aparecería al 86. Santillana completaría la manita y le daba un gran resultado para la vuelta. 5 a 1 en la final. El Olympiastadion de Berlín, Alemania, sería el escenario de la vuelta. Los alemanes eran más duros y esa fuerza la resintió Hugo, que sufrió un severo golpe que lo obligó a salir del campo. Minutos más tarde, Wegebein metía a Colonia al juego. Pero fue hasta el 72 que los alemanes convertirían el segundo. Con grandes actuaciones de su portero, Agustín, los blancos aguantaron el marcador hasta el pitazo final y así concluía el primer gran año para el mexicano. Hugo tenía su primer campeonato internacional y un futuro promisorio con la quinta del buitre. En la temporada 86-87, el Real Madrid volvía a quedarse con la liga y el número 9 obtenía de nuevo el pichichi, esta vez con 34 goles. En la Copa de Europa, lo que hoy conocemos como la Champions League, el Madrid se encontró al Bayern Múnich en las semifinales. La ida la jugarían sin Hugo y en el partido los merengues recibirían dos tarjetas rojas, cayendo por un marcador de 4 goles a 1. Con una loza muy pesada, el Madrid no pudo remontar y solo pudo anotar un gol. Sánchez no solo se diferenciaba por su gran juego, sino que su carácter también era distinto. El mexicano quería separar el trabajo de su vida personal, ya que sentía que hacer relaciones cercanas podía volverse problemático para sus objetivos. Ejemplo de esta frialdad se hizo patente meses antes de terminar esta temporada. Trascendió por el diario La Gaceta de lo Sport que Hugo tenía pláticas con clubes de la liga italiana. Se hablaba principalmente del Inter de Milán y también acercamientos de la Juventus y el AC Milán. Sus compañeros de equipo consideraban a Hugo un amigo, pero el azteca tenía claro que los compañeros de su club eran solo compañeros de trabajo. Maloney llegó a decir, mientras esté, que siga metiendo goles. Es tan frío que esto no le va a afectar. Al final, el traspaso se trabó entre las directivas y con el tiempo, todo volvió a la normalidad. En la temporada 87-88, Hugo no dejaba de ser el mejor delantero de la liga. Consumando su cuarto pichiche al hilo y siendo campeón nacional una vez más con el Real Madrid. Para, para, gana ligas y al margen de ganar las ligas sale como goleador cuatro años seguidos. Cuatro años. Yo creo que ni en el periodo Messi-CR7 se vio cuatro años al hilo con uno de los dos. ¡Increíble! Se iban tornando Messi un año, rompiendo el otro. Pero lo de Hugo Sánchez era impresionante. No, amigo, rompió todos los récords. Increíble. Bueno, vamos a seguir viendo. Europa volvieron a quedarse a las puertas de la final. En cuartos, cobrarían revancha al Bayern y el PSV sería su rival en semifinales. En la ida, el equipo español empataría un gol. Hugo marcaría el único tanto de los locales. En la vuelta, solo necesitaban un gol para complicarle la vida a los holandeses. Pero esa anotación nunca llegó. Y con un resultado final de 0 a 0, avanzaría el PSV por criterio de desempate. El momento más memorable de ese año se da en la jornada 32 de la liga. La Uguina era el sello de la casa. Un remate aéreo, ya sea de tijera o de chilena. La acrobacia de por sí era llamativa. Le daba un adorno especial a sus goles. La elegancia y facilidad para hacerlo asombraba a todos los espectadores. Pero lo que se vio en ese partido fue la perfección de la jugada que lo identificaría como uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. En la liga, los merengues seguían intratables, consiguiendo su cuarto campeonato consecutivo. Sorprendentemente, Hugo no obtendría el pichichi. Baltasar, del Atlético de Madrid, le sacó 8 goles de diferencia al mexicano. Perder el liderato de goleo caló en el orgullo del delantero que se proponía hacerse continuamente. Porque Valdano cuenta que alguna vez dijo que el mejor jugador era Maradona. Esto no le hizo gracia al mexicano, pues sentía que él estaba a la par de Diego y creía que todo el trabajo que hacía para ser el mejor no era reconocido. Para él, la mentalidad era importante y si creía que podía conseguir algo, debía creérsela de verdad. Enfocado en la liga y con las ganas de demostrar su calidad, los de la capital española fueron contundentes al ganarla por quinta vez consecutiva. Yugo, que tenía la espinita clavada por la temporada pasada, realizaría un extraordinario año al anotar 38 goles. Todos de un solo toque. Un récord que demoraría 22 años en ser batido. Se proclamó máximo anotador y recuperó el pichichi, el quinto en su carrera, y fue reconocido con la bota de oro al mejor delantero de Europa. Impresionante. Mejor delantero de Europa. Pero las etapas acaban. Y fue así que después de vivir sus mejores años, llegó el declive de Hugo. Las lesiones lo alejarían del protagonismo y ni su voluntad férrea lo pudo evitar. El Real Madrid perdía el dominio de España. Y Hugo se tenía que despedir del mítico Santiago Bernabéu. Su legado quedará en la historia del fútbol. Pero en la memoria colectiva, será señalado por su carácter, soberbio e incluso ególatra para algunos. Pero quizá todas estas actitudes solo eran reflejo de alguien que se creó un escudo para protegerse. Nadie quiere caminar mostrando su vulnerabilidad. En un mundo hostil donde cada persona trata de sobrevivir, no se puede culpar a alguien por defenderse. Los obstáculos de la vida nos preparan para esos golpes, para una lucha que nadie pidió. Hugo luchó con sus propias armas para mostrarle al mundo que podía soñar en grande. Logró ser el mejor delantero mexicano como se propuso. Y lo demás... Será una anécdota. Hermoso video, ¿eh? Hermoso video que le hicieron a Hugo Sánchez. Es para una película. Hermoso video. Yo quiero que, mientras hablemos de un poquito de fondo los goles, me sorprende mucho lo profesional que era. Para esa época era una locura. Cuando él te habla de eso, de que él se hacía tiempo hasta para seguir su carrera profesional antes de llegar al Real Madrid. Recuerdo que en esa época estaba Diego Armando Maradona, también en la parte alta de su carrera, pero Hugo Sánchez terminó siendo un hombre que le interesaba muchísimo. Lo profesional, y era 100% profesional, para él era solo trabajo, era jugar con sus compañeros, hacer goles, y levantar títulos. Lo único que por ahí se le complicó es levantar la Champions, que es lo que no se le terminó dando. Y bueno, pero cuando en esa temporada pierde el Pichichi y después lo recupera con 38 goles de un solo toque. O sea, diciendo el Pichichi de la Liga. O sea, no es que jugaste mala temporada y querés, no sé, volver a marcar goles. No, fue goleador, 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 y en una no llegó a ser goleador y ya lo querés recuperar al toque. increíble, increíble. Competitividad pura. Hugo Sánchez es un crack, Hugo Sánchez y Michel fueron técnicos de Pumas. Solo Hugo obtuvo campeonatos como DT. Mirá, el Pumas tremendo. Siempre está en la historia del Pumas. increíble lo del Pumas, en toda etapa mexicana aparece el Pumas. Siempre. Siempre. Ese maldito Bayern Múnich es el que le termina ganando al Real Madrid de Hugo Sánchez. Imagínense lo que hubiera sido Hugo Sánchez con ese hace Milán de los 90. Uf. Madre de Dios. Si hubiera hecho estragos. O por ejemplo con un Ancelotti de DT. ¿Quién te dice? Claro, capaz que necesitaba algo más de eso. Necesitaba un poco de la épica que tiene hoy en día el Real Madrid. En el final de sus carreras, Michel Butragueño. Ahí está, perdón, gracias. Y Hugo Sánchez jugaron en México con los toros de Celaya. Claro, yo en el video no aparece, me hubiera gustado que esté. Lo que pasa cuando él vuelve a México justamente. Sí. O por qué equipo pasa después del Real Madrid. La parte final de su carrera. Claro, su última parte antes de ser técnico. O también su parte de la selección mexicana. No hemos visto mucho. Mirá, dice luego abandonó Pumas y se convirtió en Guilo como Alfie. Y dice, ah, es Guilo finalmente. Hugo Sánchez es Guilo. Todo es Guilo, todo es Guilo, todo es Guilo, dice. Ah, increíble. Bueno, estamos ahí a nada de los 100 likes. Muchísimas gracias a todos. Ha pasado una gran reacción a este video que nos cuenta, que nos habían recomendado también en la comunidad de Colorado de Loria. Los invitamos a que se unan. Si están viendo ahora en vivo en el mensaje fijado y si está viendo el video por YouTube desde la descripción del video. Jugó en el América también, ¿ves? Todas esas cosas. Se hizo Guilo. Hubiera estado bueno terminarla en el video. Así que los invito a todos a que se unan a la comunidad de Colorado de Loria y nos pueden recomendar algún video y cerramos este video para YouTube. la reacción al goleador Pichichi de México, Hugo Sánchez. Impresionante.